El año pasado nos salvamos a Chepa porque el dono se enteró Ya yo se lo enseñé todo Trata de cambiar canales Pero él volvió para atrás Pero tú no le dijiste el descuento con la tarjeta de crédito del Banco Popular Sí, 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 lo vio todo Bueno, recojan todos sus cables, todos sus motetes Para que no se le quede una tapa, una cosa de esas Bueno